Hola, buenos días gente, hola, 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 buenos días gente Mucha, hoy trabajaremos fuerte, trabajaremos fuerte, porque vaya, porque ya no tenemos leña en la casa, ya no hay leña, ya no hay leña, rajaremos leña porque vamos a seguir haciendo ventas, como yes, ay, a mi me lo han dicho, como huele de rico, o que si, si, ajá, no, lo peor que conseguimos un tipo, mira, el no, el por ejemplo, ahorita se cambió su playera, te suelta un aroma delicioso, aunque estés sudando, ustedes lo podrían abrazar, decime si no dan ganas, así como una chava, ay dios, se le va encima, ganarían la espondosis, no, los chavos hacemos esto para allá de la mesa, una abajo y la otra encima, o grabarles, porque necesitamos trabajar nosotros abajo, vamos a rajarle ella porque ya no va, y quisimos hacer esto para que ustedes vean que no somos huevones, no hay huevones, no hay huevones aquí, es que ya no hay leña y por eso van a estar rajando ahí leña para que, para que haya leña ya rajada para que podamos cocinar en algún, en algunas partes que podamos cocinar, ahí van a ir a traer las, los trozos, porque ahí están, aquí van a rajar, a pico le encanta, aquí van a rajando, no sé que le gusta eso, ven miren, aquí el palo no vas a poder rajar, porque son muy duros, pero yo por más que le di ayer, iba, 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 es que van a tener fuerza, eso es cierto, no hombre, es para, pongamos que algún día que cocinemos aquí, va a decir la gente, ya se bota ya ni puede ni siquiera rajar leña, no se preocupen por ahí, yo tengo 10 tareas rajar leña porque no quiero dar cuando se hace venta, no, que no se puede we, seco está, mira, que bonito está, pues mira, a mí me da ganas de regar un colección, pero cuando me da meto con uno, ya ganas de llorar, uno que tenga nudo ahí tío, ¿te vas a llorar a uno? sí, yo lo que hago las cosas, para que más no me regañen, yo también rajoleña, pues sí patrón, fíjense que, si vamos a seguir con las ventas, de ayudar a las personas, va a ser como una opción, para que tengamos nosotros más contenido, vamos a seguir apoyando a la gente, y gracias a la familia Reyes, que ella siempre nos está apoyando, Dios bendiga a Ingrid, que fue una persona y será para nosotros lo mejor, así es, de Ingrid Dominguez también, hasta hoy, ese está bonito, que nos está apoyando, solamente, solo voy a esperar, la verdad es que sí, por si vamos a seguir con las ventas, ya estábamos, a estar bajando leña, y la leña, ya lo hemos hecho, aquí es lo más necesario, que puede haber, porque, si no hay leña, no puede uno cocinar, porque aquí nosotros, bueno, la mayoría no utilizamos estufa, no, porque no tenemos, hay solo colletón, para usar leña, verdad, y eso es todo, así es, pero también, las personas usan leña, para cocer, por ejemplo, su maíz, o su frijol, porque en la azufa, hay personas que también, tienen estufa y cocina, sí, porque no hay, pisto para el gas también, es que si no es una cosa, es la otra, los dos son iguales, porque si cocina uno en juego, tiene que buscar leña, si cocina uno en estufa, tiene que comprar gas, imagínate que, por ejemplo, aquí el Botas Verdad, su familia es pequeñita, la Rebe no gasta mucha leña, en cambio, donde hay una familia grande, hay que esperar un poco más a día, porque no la uno, ¿no, por qué voy a rejar este primero? para el tal, después te voy a hacer el bilé, fíjense que, nosotros por lo regular, este, compramos bastante leña, para eso del invierno, del invierno, porque para el, para esos días, el agua, para esos días, hay que estar bien preparado, se llueve mucho, y no seca la leña, hoy dale, por donde había leña, nosotros, yo me acuerdo, que un día no, o sea, no teníamos leña, y mis hermanos, este, medio aclaraban, este, ellos iban a buscar leña, porque, no había, no había, y aunque sea mojada, la carrera va a haber, si, la carrera así, porque se seca, si, pero como no había azul, no había azul, digo no había sol, nosotros aquí, antes, nosotros con mi mamá, hasta, leña mojada, chaval, si, porque, no había, y solo humo, es, no arde, no arde, chiquita, la verdad es que, quieran saber, para, cuando hicimos, la otra comida, también, cuico, rajoleña, si, rajoleña, porque ya no había, si, como quiera la leña, se tiene que gastar, verdad, hay que, hay que comprar más, si, el niñito ese, pues, el trojito, el David, ellos venden leña, dicen verdad, ah, si, ellos solo, acarreando leña, pero porque, él acarrea, su leña, y, ajá, de cualquier leña, anda jalando, dale, no quiere, su dar, no quiere, no quiere, vamos a ver, ahorita, de esto, lo debo, cuento, no tengo, tanta fuerza, es que, cuico, de en medio, le pegó, y ese tiene que, de las orillas, pasa, miren ustedes, yo ganarme la vida, con esto, no me ha gustado, hombre, es que, esto está muy seco, y sastía, pero, por lo regular, para pasarlo, si, es que, el de inmediato, cuando no sacaba la leña, como quería, jimmy, es que, a él le gusta sacar la leña, así, recto, recto, y parejito, y así, una vez, los palos, 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 si, si, eso cae mal, que se astirme, porque, no se mira, aquí, ya bastante, ajá, ajá, la tía, mejor meterla en costal, sí, buenos trozos, esa es buena leña, verdad, ah, sí, obviamente, ya está, sí, hay que ser delgaditos y gruesos, para que no se termine luego, por ejemplo, cuando yo cocino, me gustan delgaditos, mira pues, cuando cocino, hasta tierra, tiene por inmediato, bien, ya tiene como un año ahí, verdad, sí, bien seco está, ahí, ay Dios, se lo paga la de, jajá, ahí, no se me cae, la pierna, ¿qué vamos? vale, pues sí, yo voy a cansar, darle la hacha a la cabeza, aquí, para bajar de peso, para bajar de peso, ya está sudando, ya está sudando, ay Dios, yo rapidito saco el agua, porque está muerto, yo tengo miedo, me quedo miedo, de estar viendo, desde una vez, que mi mamá, me pegó, con una tía, es que la delvisa, ya estaba enfrente, de Chute, y que cabal, estar con la tía, en la frente, chata, duro, ahora me da miedo, estar ya enfrente, de cuando están rajándole, sí, porque una mala tía, abuela, y adentro, es que ese es de mango, ese es de mango, ese es de el mismo, matilicuate, hay un palo, que solo humo, es verdad, es el guarumo, pero nosotros, antes, solo de esa leña, el sauce, es otra leña, que me encantaba, y si le pega, con otro palo, ahí, en la cacha, pasame a tu palo pico, ahí sale, no sale, no sale, ¿qué? no, huevo, está medio, ¿qué? ¿cómo quedas? no, digo yo, voy a ponerlo, ponerlo así, no, espérate, espérate, no, digo yo, así, bien, ahí está, ahí está, así, 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 como estaba haciendo el otro, por rajas, así, en las orillas, sí, pero él, muy en medio, le pegó, a ver, para serles sincero, yo no rajo leña todos los días, no, pero obviamente, cuando me toque, que rajas, lo que hacer, lo puedo regular, yo, la milpa, sí, es el trabajo, pero la leña, por ejemplo, por tarea, ya rajada, está más cara, más cara, yo me pregunto, por qué se pega, sí, ahora le voy a pegar uno fuerte, y va a ser como, fuertemente, él me le duele la cabeza al patín, mira, está bien duro, eso es lo que no me gusta, da cólera, da cólera, pero bueno, vamos a dejar, este video por acá, vamos a seguir pegando la hacha, sí, hasta rajarlo, hasta rajarlo, cuídense mucho, lo estamos haciendo, no, porque realmente no, ya no tenemos leña pequeña, así es, solo trocitos, solo trocitos, entonces sí, vamos a seguir con las ventas, estamos rajando un poco de leña, para ahorrarnos, así es, cuídense mucho, nos vemos hasta la próxima,